Próximos días 1 y 2 de julio en Abres Festival Interregional de Leo. Ascenso tradicional del río, exposición de artesanos y productores locales, paseos guiados, exposiciones culturales y los Brothers in Band más 7 grupos locales. Todo de manera gratuita. Ven a Abres próximos días 1 y 2 de julio. Te esperamos.